Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Hola querido amigo, bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast. Abre tu Biblia que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en el segundo libro de Samuel, el capítulo 13, versículo 11 hasta el versículo 14. El texto bíblico dice lo siguiente. ¿Sabes? El mal de Amón se reveló naturalmente. Aquí admitió su deseo incestuoso mientras hacía la malvada sugerencia, ¿verdad? Mientras le presentaba esta sugerencia a Tamar. Amón parece ser un príncipe mimado que siempre tomaba lo que quería. Ella le dice no hagas tal cosa que es una cosa vergonzosa. ¿Sabes? Tamar estaba viendo, observando que todo esto era malvado y era vergonzoso. Amón no podía ver lo que era tan evidente porque estaba cegado por el pecado de la lujuria. ¿A dónde podría llevar mi vergüenza? le dijo ella. ¿Sabes? Tamar sabiamente le pide a Amón que considerase el resultado de su deseo, tanto para ella como para él. Esto iba a ser una gran vergüenza para Tamar y le dice no hagas esto, le dice su hermano. Hay algo extremadamente persuasivo en este discurso de Tamar, pero Amón simplemente estaba cegado por el pecado que perdió todo el control de sí mismo. Es más, ella le dice puedes hablar con el rey porque él no me negará a ti si tú hablas con él. ¿Sabes? La ley de Moisés ordenaba contra cualquier matrimonio entre un medio hermano y una media hermana. Tú puedes leer esto en Levítico, el capítulo 18, el versículo 11. Tamar probablemente dijo esto simplemente como una estratagema para que Amón se pueda alejar de ella y así ella pueda escapar. Sin embargo, el texto bíblico dice que la obligó él a ella para que se pueda acostar. Esto no fue más que una violación. Tamar hizo todo lo que pudo para evitar esto y toda la culpa, sin duda alguna, recae claramente sobre Amón. Cuando tú lees el versículo 15 te das cuenta que cuando finaliza todo este acto, Amón rechaza totalmente a Tamar. El texto bíblico incluso indica que el odio con que la odiaba era mayor que el amor con que él había supuestamente amado a Tamar. Amón no tenía amor real por Tamar. Solamente era un sentimiento de lujuria, por lo que inmediatamente él se sintió culpable por su pecado. Tamar era simplemente un recordatorio del gran error de aquel pecado que había cometido. Quería que cada recordatorio de su pecado incluso se pusiera lejos de él. Es por eso que en el versículo 16 y 18 Amón echa a Tamar fuera de su presencia. ¿Cuántas veces queremos también que todo lo que nos recuerde al pecado que hemos cometido puede estar fuera de nuestra presencia? Pero sabes, de esa forma nos erradica el pecado de nuestra vida. Para que el pecado salga de nuestra vida, para que tus pecados sean perdonados, necesitan ser confesados delante de Dios. Cuéntale a Dios, abre tu corazón a Él, confiésale tus pecados, pide perdón, pide que Dios te liberte del pecado. Y Dios responderá, Dios te perdonará, Dios lo hará. Quiero orar por ti. Gracias Señor por tu palabra. Bendice a mi amigo o amiga que está del otro lado de la radio o pantalla. Liberta a esta persona del pecado. Y recuérdale que solamente en ti podemos encontrar perdón y salvación. Oramos Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendice a mi amigo o 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 amigo Gracias por ver el video.